Good morning! ¿Cómo están? Buenos días. Hoy les quiero presentar a alguien que se come mis plantas. Está muy bonito y todo lo que quieran, pero look at that. Es un grasshopper. Es un... creo que es saltamontes. Está hermoso, sí, pero destruye, destruye a la velocidad que ustedes no se lo imaginan. Y si nosotros no los removemos del jardín, if you don't take action, it's going to eat all your plants. I mean, it's not only one. Probablemente there are more. Solamente no está ese. Llegan y llegan más y ellos, ustedes saben, se van reproduciendo, ¿no? Esta es mi bugambilia y así la pueden ver que ya me la está... se la empieza a dañar. La empieza a dañar, empieza a comer. Y entonces, aquí yo tengo un mix. Lugambilia es una planta que se llama Hoy, Mañana y Siempre o Today, I don't remember, Yesterday, Today and Tomorrow, algo así. Todavía no florea, pero el grasshopper, que es el saltamonte, comienza a comer la planta y a veces no deja que vaya a su floración. Aquí también pueden ver la decoloración, porque es cuando te están chupando los insectos, el jugo de tus plantas. Entonces, bueno, tengo que poner manos a la obra por ahora. ¡Ay! Ya se me escapó. Lo iba a remover con mi mano y ya se me escapó. Los pueden remover con la mano. En verdad, son muy destructores, ¿ok? Entonces, hay que retirarlos del jardín. Puedes poner también... o sea, yo los remuevo con la mano si puedo. También venden algunos como flakes, que es para... como granitos, quizás, ojuelas. Es envenenada la comida para ellos y tú la vas a regar por ahí, por donde los veas. Entonces, ellos van a comer eso y se van a deshacer. Porque si no, destruirán tus plantas y no queremos eso, ¿no? Sobre todo, quien tiene cosecha de cosas. Vean esta. Aquí se le llama hibiscus. Creo que en... no sé, en algunas partes he escuchado que tulipán. No sé. Pero aquí es hibiscus. Y en realidad es familia de la Jamaica. Jamaica, la cual tengo acá. Miren, aquí estoy trabajando. Estoy pintando algunas macetas. El feeder. I'm painting this. I have to work in all that. I have a lot of jobs. Esta es... Como la Jamaica. ¿Ok? Le van a salir las flores y yo las hago en... Look at that. That's what I'm saying. They start coming. So, entonces ellos van a... Oh, se me escapó. Bueno, por lo regular, si los atrapó. I can catch them. Pero quizá como estoy grabando, no lo puedo hacer. Si yo no los quito, me empiezan a comer todas las plantas. La otra es aplicar lo que les dije. A los flakes. La comida envenenada. Y también aplico neem oil. Pero... Le ayuda bastante. Pero en realidad van a seguir viniendo. Porque no te va a durar mucho. Y luego si llueve, se va. El neem oil ahora se los voy a enseñar. Pero ya que estoy aquí, quiero enseñarles esta bugambilia. Recuerden todo este mes. Es porque the last hurricane came to my garden and destroyed and I can't fix it yet. Es porque el último huracán el año pasado vino, destruyó mi jardín y no lo he podido terminar. Voy por partes. Esta bugambilia parecía muerta. Yo la recorté. And it's coming again. Está viniendo otra vez. Vean ahí. Quizá tenga que recortar más parte ahí arriba porque no veo que venga. Pero en un chance que tenga voy a subir a revisar. Y ya tengo que arreglar todo esto. Aquí había una fuente como las que yo hago. Y bueno, ya saben. Ok, les voy a enseñar más para que vean cómo destruye ese saltamonte. Es el grasshopper, destroy your plants. O bueno, no. Before that, antes que eso, me regreso. Y les quiero enseñar. Este es el neem oil. Esto está extraído por el árbol del neem. Y como es a base de aceite, no lo vayan a aplicar en... Ups, creo que ya está lloviendo. No lo vayan a aplicar en el día. Tiene que ser cuando ya en la tarde el sol va a bajar. Porque si no, bueno, las plantas se pueden quemar, ¿no? Igual no pasa nada. Vuelven y salen. Pero, ¿para qué? Esta es la lady de la noche. La lady of the night es jasmine. No está floreada todavía. Y si yo no combato a los grasshoppers, no me va a florear porque vean cómo la come. Hay ciertas plantas que le gustan más. Algunas de las plantas son más atractivas a los grasshoppers que a otras. Como esta. No veo que haga tanto daño al plumbego. El plumbego ahora está como caído porque como llovió ayer, por eso lo ven así. Pero, ok, pues ya vieron cómo lo come. Vean cómo va comiendo, destruyendo. Y pues es cuento de nunca acabar. Entonces, no se olviden. Esos grasshoppers, los saltamontes, hay que removerlos si los ven en las plantas. Miren mi bugambilia. Es una bugambilia amarilla. Y bueno, creo que eso era todo lo que les iba a enseñar. Lo más importante. Que no tengo ahora mismo las hojuelas que le pueden aplicar a los... Que van a comprar y regar así. Pero, de preferencia yo uso todo orgánico. Porque mi jardín es para polinizadores. Entonces, no puedo poner cosas que no... Y se me perdió, se me perdió este grasshopper y se me perdió el otro. Y ahora tendré que buscarlos. Bueno. Esto es todo por hoy. Les voy a enseñar aquí que estoy remodelando. Todo esto estoy remodelando. Vean por allá. Ah, tengo que pintar esas macetas. Voy a... Voy a arreglar todo esto de acá. Este cordon. Este liro. Y... Pintar todo esto. Aquí también... Tengo que darle una pasada de... De cemento. Yo hago una mezcla. Un mix con... Cemento y... Y pintura para pasarle a todos estos ladrillos. Porque si yo le sprayo con esa pintura que ven ahí, normal, como lo que hago con los pots, it's not gonna be okay. Se va a despintar. No va a estar bien. Así hice la de allá. Luego yo les voy a enseñar cómo hice el proceso. Así que todo esto me falta para arreglar. Pero bueno, ahí voy poco a poco porque me voy a trabajar. I need to work. So I don't have a lot of time. Little by little. Y eso fue todo hoy. Muchas gracias por pasar aquí por mi jardín. Gracias por venir a mi jardín. Y si quieres ayudarme, necesito mucha ayuda. Aquí. Esta es mi limón. Oh, vean. Ya está viniendo un limón. Lo mismo. Este apenas lo adquirí hace meses. Y no lo he podido pasar. O sea, eso no es posible. Ya lo voy a transplantar porque si no se me va a poner feo. Así que ya lo voy a transplantar. Y bueno. Pues ahora me tomaré un receso aquí debajo de la sombra. Sinceramente no está tan soleado el día de hoy. Vean, toda... No, es que... Aquí todo es trabajo. Vean allá los aguacates. Vienen ahí también. Los mangoes. Aquí todo es trabajo. Pero me encanta salir. Lo... I love gardening. I love to sit in my bench. Listen to the water. Birds. Me encanta escuchar el agua. Los pájaros. Sentarme aquí por rato. Ah, pero lo malo que no tengo mucho tiempo. Right? Ahora voy a estar una hora más. Y después... Me tengo que ir. Me tengo que ir. Yeah, I gotta go. Ay, yo todavía estoy muy un poquito ronca porque es temprano. Me levanté y me salí. Allá vienen los pájaros. Bueno, pues por hoy fue todo. Solo es un video corto. Después les enseño cómo hice el proceso de la fuente que vieron allá. Cómo pinté los ladrillos porque no es nada más esprayar. Es un proceso para que no se te despinten. Y I'm gonna show you how I paint all those bricks. So, for my fountain. Thank you for coming and see you next time. Gracias por pasar, amigos. Y nos vemos para la próxima. Sean felices. Sonrían. 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 No tanto como yo, si no quieren. Pero sonrían. Y nos vemos más tarde. Bye, bye. Vean esta flor. Ya va a abrir. Qué bonita. Esta es una flor exótica también. La orquídea de la florida. Florida Orchid.